Cuando ves una película como Avengers Infinity War, en definitiva tienes que prepararte para lo inesperado. Sin importar si ya tienes en tu cabeza las teorías de lo que podría pasar, ideas de por dónde podría dirigirse la película, seguramente Marvel siempre va a hacer algo para sorprendernos. Algo similar a lo que hicieron en esta película con el cameo sorpresa de Red Skull, tema del que hablaremos en el video de hoy. ¿Qué onda Ojana? ¿Cómo están? Yo soy Jess Estrada, te quiero dar la bienvenida a un nuevo video. Si esta es la primera vez que visitas el canal, te invito a que te suscribas, a que te unas a esta comunidad, si es que al igual que a todos nosotros, te interesa el cine, la televisión, los superhéroes, también tocamos temas sobre viajes y muchísimas más cosas relacionadas al entretenimiento. Así que si te gustan estas cosas, no dejes de darle clic al botoncito de suscribir. Debes estar muy consciente de que este video tiene spoilers, así que vamos a comenzar. Y resulta que la clave para conseguir la gema del alma siempre estuvo con Gamora. Así es, durante todo este tiempo Gamora conocía este secreto. Después de una misión a la que la envió Thanos, ella encontró el mapa de la ubicación de esta preciosa gema y luego lo destruyó para evitar así que el titán la consiguiera. Lamentablemente Thanos siempre tiene formas de persuadir a la gente de lograr sacarles la información. Y en esta película torturó a Nebula para así poder sacarle a Gamora la información de dónde estaba esta preciada gema. Esta gema se encontraba en el planeta Bornir, un planeta que de hecho no tiene mayor trascendencia dentro del universo de Marvel y estaba al alcance de cualquiera en la galaxia. Cuando llegan al planeta se dan cuenta de que este está prácticamente inhabitado. Sí, hay reliquias de algunas antiguas civilizaciones y montañas con extrañas formaciones rocosas. Mientras están escalando estas rocas, los interrumpe una figura que parecía un dementor. Díganme si no parecía un dementor. Y sí, yo pensaba que era un dementor. Hasta que pudimos ver su cara y, oh, sorpresa, era Red Skull. Así es Red Skull, el villano de Capitán América. En caso de que no estén muy familiarizados con la historia de este personaje, de vuelta en 1940, el fundador de Hydra y el científico nazi, Johann Schmidt, trató de recrear el suero con el que crearon al Capitán América. Después de varios intentos, lo único que logra es desfigurar su cara, convirtiéndose en un monstruo rojo. Pero, aparte de este propósito oculto que tenía este científico, también quería utilizar el artefacto conocido como Tesseract o Cubo Cósmico, el cual contiene, como sabemos, la gema del espacio para crear armas de destrucción masiva. Este personaje quería usar estas armas para destruir el mundo. Obviamente no lo logra porque Steve Rogers se pone en su camino y termina en este accidente que lo dejó congelado varios años. Y el personaje de Schmidt fue menos suertudo, ya que antes de que se impactara el avión, él tomó el Tesseracto y creíamos que estaba muerto. O eso pensábamos hasta ahora. Resulta que el Tesseracto en realidad no mató a este personaje, sino que en su lugar la gema del espacio lo usó para teletransportarlo y moverlo al lugar donde estaba esta gema del alma. Él describe su rol en Bormir como si fuera el guardián de esta gema. Él dice que es su maldición y ciertamente parece que sabe bastante sobre esta gema del infinito en especial. De hecho comenta que parte de su maldición es no poder poseer él mismo la gema del alma. Que si me preguntan qué pienso, me parece bastante interesante que tomaran esta decisión. Nadie la vio venir. Y si consideramos que la primera gema apareció con este personaje al inicio de estas películas, tiene sentido que ahora que ya llegan como a la culminación de esta historia, vuelva este personaje y tenga un rol importante relacionado a las Infinity Stones. Sinceramente dudo mucho que este personaje en algún punto vuelva a la Tierra. Ahora que Thanos ya tiene la gema del alma, quién sabe qué pase con él. Obviamente ya no puede ser guardian de algo que ya no está en el planeta. Entonces es una incógnita hacia cierto punto qué pueda pasar con Red Skull. Y tendremos que esperar para ver si más adelante tendrá otra participación dentro de las películas. Ustedes se sorprendieron cuando fueron al cine y vieron que esto pasó. En la sala en la que yo estaba se escuchó un... De todo el mundo cuando el Dementor se transforma en Red Skull. Todo el mundo se impactó, se sorprendió. ¿A ti te pasó eso? Gracias por acompañarme en otro video. Espero que estés teniendo un gran día, que tu semana vaya increíble, que estés alcanzando tus sueños, tus metas, mucho ánimo, mucha fuerza. Te mando un beso gigante. Te invito a que me sigas en mis redes sociales si es que aún no lo haces para que estemos más cerquita. Estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Son cuatro mis redes sociales que te voy a dejar justamente en la descripción del video. Van a estar los links para que solo le des clic y puedas llegar de forma rápida. Y también están apareciendo en este momento, en esta parte de aquí abajo. Soy Jess Estrada. Un abrazo gigante, familia. Ojana, los quiero muchísimo y nos vemos a la próxima. Chau.